Los seis hasta el fondo Dos segundos ¿Y ahora qué van a hacer para desempatar? ¿Qué tal de fuerza? Yo muy mal ¡Horra, no! ¿Y qué? ¡A durmínalo! ¡A durmínalo! ¡A durmínalo! ¿Dónde voy yo? ¡A durmínalo! Pesa lo mismo que usted, don ¡Sóbelo bien! Es que últimamente me he descuidado un poco ¡Horra, no! ¡Horra, no! ¡Horra, no! ¡Horra, no! ¡Horra, no! ¡Horra, no! Cá, deja! ¡Horra, no! ¡Horra, no! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Espera!